hola no me creo que esté grabando un enti más sobre esto sinceramente siempre con los sentimientos y como gira porque si me pongo así no me vi los ojos y da igual donde me ponga que hay reflejo por todos los lados pero bueno estoy un poco nerviosa la verdad primero que no me creo que estoy haciendo un enti más sobre esto porque pensé que para que pasara esto y van a pasar los 880 mil años vale pero bueno la vida es así en las cosas no sale como uno las planea y el amor sí sí